¿Dónde estará la estrella sloj? ¿Dónde estará la estrella sloj? ¿Dónde estará la estrella sloj? Esa estrellita del alba, mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella sloj? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesados de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Que mi tristeza un papel Que el viento nos deja caer ¿Dónde estará la estrella sloj? Ya no podré con mi dolor Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella sloj? Esa estrellita del amor Esa estrellita del amor Esa estrellita del amor Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella sloj? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor ¡Ja! ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes Nunca me dejas sorprender Viento blanco que más da que por mi buen pasar las horas Quiero estar contigo un tiempo más Y así podrán pasar los años Y yo tomar fin direcciones Sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador De las estrellas Se vive la libertad Se siente la libertad Que envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lugar ¡Vamos! Nunca me dejas de sorprender Viento blanco que masaje por mi buen pasado a solas Quiero estar contigo un tiempo más Hay una nube pasajera Tocando los fijos nevados Se que ha dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador De las estrellas se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lunar ¡Vamos! Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lunar ¡Vámonos! Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lunar ¡Otra vez! Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lunar ¡Eeeh! Se vive la libertad Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lunar Se envuelve la magia del lunar ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias!